Desde el 16 de marzo se suspendieron las clases en toda la República Argentina. Desde ese momento los alumnos comenzaron a tener clases virtuales, las tareas en casa, como ya en varias oportunidades lo hemos ido contando. Y bueno, a lo largo de todos estos días y esta semana se han ido realizando diferentes encuestas y relevamientos para conocer cuál ha sido el balance. Ya escuchábamos a las autoridades de la Dirección General de Escuelas decir que esto está funcionando, que es altamente positivo los resultados que están teniendo. Pero también se hizo una encuesta a los docentes para saber cómo estaban llevando esta situación de aislamiento y cuarentena. Bueno, afortunadamente el 91% de los docentes encuestados aseguró que es positivo este mecanismo o esta modalidad de educación virtual. Y con este tema está desde la casa nuestra compañera Luciana Campigoto que nos va a traer más detalles. Luci, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces a vos y a todos los vecinos que están viendo? Hoy de la mañana. Bueno, bien, exactamente. Más de un 30% de los docentes encuestados por la Dirección General de Escuelas, hablamos de 50.000 docentes, valoraron como positiva esta forma de educación no presencial que se ha llevado adelante en la provincia. Es una etapa nueva. En un momento los docentes temían un poco cómo poner en marcha esta situación, poner en marcha este sistema que se tuvo que justamente idear de una forma muy rápida. Pero la mayoría de los docentes, como decíamos, valoró de modo positivo. Es un balance positivo en estas primeras semanas de educación no presencial. ¿Qué les preocupa a los docentes? Les preocupa la continuidad pedagógica y el aprendizaje y la evaluación, que son todos puntos y aspectos que van a tener en cuenta desde la Dirección General de Escuelas. Justamente para eso se hizo esta encuesta. En una segunda etapa que van a comenzar a realizar otras formas para llegar a todos los chicos y a todas las familias. Decíamos, más de 50.000 docentes encuestados que dieron una valoración positiva. Es algo realmente muy importante para la provincia, para el sistema educativo, que se está enfrentando a esta situación de desafíos frente a la que está todo el mundo. ¿No, Lauri? Seguro. Nosotros, además de esto, nos animábamos a preguntar qué pasaba con las escuelas rurales. Claro, eso te iba a preguntar justamente. Que hay tanta gente que no tiene internet o que, bueno, de repente están en lugares más alejados, familias con pocos teléfonos o no tantos dispositivos digitales. Digo, ¿con qué realidad te encontraste? Tal cual, Lauri. Todo eso es lo que vos comentás. Son más de 600 las escuelas rurales en nuestra provincia. Algunas son escuelas albergues. En esos casos, en las escuelas albergues, sobre todo, lo que se ha hecho es repartir cuadernillos que han sido impresos y que han sido repartidos por los directivos. En el caso de los chicos que vivían en las escuelas. En el caso de las escuelas rurales, urbano marginales, también en donde la función de los docentes no es solamente enseñar, sino también tener un contacto más estrecho con los chicos. En realidad, en todas las escuelas sabemos que los docentes trabajan más allá de enseñando, brindando contención y entablando una relación diferente. Por eso vas a ver, seguramente, un video, algunos videos que se han hecho en diferentes, y va a ver también ahora la gente que está viendo Viva la Mañana, en diferentes escuelas que han hecho los docentes para llegar hacia, ahí estamos. Sí, lo estamos viendo. Hacia las familias. Y lo que hacen es un poco brindarles un mensaje de apoyo. Prácticamente en todas las escuelas han hecho esto, han difundido estos videos. Nosotros tenemos el de dos escuelas, el de la Escuela Dolores Guevara de Guevara y de la Escuela Provincia de Mendoza. Pero si hablamos de las escuelas rurales, lo que tenemos que decir es que nos encontramos con esta situación de familias en donde tal vez hay seis niños que están en edad escolar y solamente un dispositivo electrónico, un celular, no tienen computación, no tienen computadora, no tienen internet instalados en un dispositivo además del celular. Y esto realmente es una situación que complica para estas familias. Sin embargo, vas a ver por los testimonios que nosotros recogimos de una escuela, que es una escuela que está ubicada en la Valle, la Escuela República de Venezuela, que tiene simplemente, bueno, una interacción que ha surgido a partir de ahora y que los ha emocionado muchísimo a los docentes, a los directivos. Justamente también esta valoración positiva de cómo ha sido esta etapa de educación no presencial nueva, diferente. Y en estos testimonios, bueno, vamos a escuchar todo esto que yo te estaba relatando. Sí, claro que sí, los vamos a escuchar, Lucy. Debido a la cuarentena, muchas dudas de cómo íbamos a llegar a los hogares de nuestros alumnos. Y quería contar mi experiencia muy positiva, nuestra, de toda la comunidad, ya que hemos creado grupos de WhatsApp y hemos tenido muy, muy buenos resultados. Y fácil saber que a pesar de su contexto de ruralidad, en donde no cuentan con dispositivos ni una buena conexión de internet, hacen un gran esfuerzo y llegan a nosotros con su responsabilidad, estamos más que felices y con una gran admiración hacia los padres. No pensábamos que iban a tener esta respuesta. Hay padres que no tienen sus teléfonos actualizados, entonces tratamos de facilitárselo a través de capturas de pantalla. Hay una gran diversidad de creatividad de los docentes para llegar a los chicos. Y la verdad que es una muy buena experiencia por parte de nosotros. Bueno, nosotros les queríamos comentar cómo nosotros estamos trabajando con la escuela República de Venezuela. Nosotros somos de una parte rural de la Valle. Nosotros nos manejamos por el grupo de WhatsApp. Tengo siete hijos. Uno va a la secundaria, cuatro en primaria y uno en nivel inicial. Y nos manejamos a través de WhatsApp. La maestra y los profesores todos los días le envían distintas tareas. La tarea del día que ellos la van realizando a medida que van llegando. Como tengo un solo celular, se manejan dos o tres horas cada chico y van haciendo la tarea. O copean y después en la tarde empiezan a completar. Mirá, Lucy, la verdad es que llama tanto a la reflexión y nos poníamos a pensar acá en el estudio. Muchas veces hay mamás que se quejan. Este señor decía que tenía siete hijos y tan solo un celular. La verdad que el esfuerzo que están haciendo es ejemplar y es conmovedor, ¿no? Porque a pesar de la situación en la que estamos viviendo, que están atravesando, se complementa la ayuda del docente que está tratando de hacer lo posible para que esta educación llegue a esta casa con esta familia de siete hijos. Y lo mismo la madre, ¿no? El esfuerzo que le está poniendo, las ganas, la actitud para que esto, bueno, se pueda llevar adelante y funcione, además, que es el objetivo, que los chicos aprendan. Laura, la verdad que emociona cuando vemos las imágenes de cómo los chicos están trabajando en sus casas, con pocos recursos, pero, bueno, con ganas seguramente y con el compromiso y el acompañamiento de la familia, que era lo que más destacaban desde esta escuela de la Valle, te repito, la Escuela República de Venezuela, en donde hay 102 alumnos, 5 maestros, incluso el director es director docente, y, bueno, emociona realmente ver cómo también el sistema se fue adaptando y cómo los docentes también, que están trabajando muchísimo desde su casa, se adaptaron a esta situación que nos ha atrapado a todos y que tiene como principal objetivo que la vida continúe lo más normal posible y que los chicos puedan seguir aprendiendo. Seguro que sí. Esfuerzo compartido y en conjunto y en equipo. Muchas gracias, Lucy, que tengas buen día. Hasta luego.